buenos días hoy te voy a mostrar con cambiar la fecha y la hora en xiaomi 11t pro para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña ajustes adicionales y aquí pulsamos la primera opción fecha y hora para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción pulsamos aquí y ya podemos cambiar fecha y hora pulsamos aceptar con zona horaria pasa lo mismo desactivamos esta opción pulsamos elegir luego región elegimos una región de aquí por ejemplo andorra da igual pulsamos volver y ya están los cambios y están trocitos muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video